Puedo callar, puedo forzar la realidad Puedo doler, puedo arrasar Puedo sentir que no doy más Puedo escurrir, puedo pasar Puedo fingir que me da igual Puedo incidir, puedo escapar Puedo partirme y negociar la otra mitad Puedo romper, puedo olvidar Puedo comerme la ansiedad Puedo salir, puedo girar Puedo ser fácil de engañar Os puedo joder, os puedo encantar Puedo llamarme sin hablar Puedo reducir, puedo palmar Puedo saber que sin vosotros Puedo elegir más Puedo ser que mañana escondas Puedo, por hacer la misma manera Puedo estar en la iglesia Puedo ser que no atrever la nave a mi flor Y con ella vida entera Sabes que te juega Que no 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 juega Puedo aprender Puedo aprender Puedo aprender Puedo aprender Puedo aprender Puedo aprender Puedo saber Que si tu sombras Duele mucho más Y puedo ser Que mañana Escondo mi voz Con el pelo A mi bandera Te canto A mi diosa Que juega Puedo ser Que ya te da La vida Y con ella A mi bandera Saben ser Que me fuera Yo estaba hecho en medio así Tengo que ser Y con ella A mi bandera Y con ella Y con ella Con ella El kinder Y con ella Antes me Y la vida mi bandera y un salve ser quien pueda salve ser quien pueda y no van a estar fuera 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 y no van a estar fuera